¡Suscríbete al canal! Y luego tú te vas a polis y yo vuelvo a la línea roja, ¿de acuerdo? No me gusta que hayan dejado de perseguirlas y que hayan cerrado la puerta... detrás de nosotros... ¡Mierda! ¿Qué pasa, tío? ¡Quinto, responde! ¡Andrey! Aquí, Quinto. Apaga las luces del túnel, con eso quedará un fiebre. ¡Recibido! ¡Fiambre! ¡Yum o yo! ¡Qué coño! Bueno, a ver... ¡Ah! ¡San carajo! ¡Nada de retirada, Espartano! ¡Tenemos Moscú justo detrás! ¡Avancemos! Vale... ¡Quieto! ¡Bliad! Así que por eso han cortado la duda. Esos bichos la odian. A ver, Espartano, curso acelerado. Las balas no sirven para nada. Pero como temen la luz, vamos a darle slumbre. ¿Lo pillas? Vale... ¡Un derrumbe! ¡Ah! Parece que han volado el túnel. Quizá haya algo al otro lado que no pudieron detener a balazos. Un momento. Noto una corriente. Tiene que haber un camino en algún sitio. ¡Arteon! ¡Échame una mano! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arteon! Me gusta el nombre, tío. Lo he dicho, ¿eh? Lo prometo que me encanta. Vamos a quemarlas. Debe haber bestias más grandes por aquí. Chubac, ten cuidado de despertarlas. ¡Mierda! ¡Están cerca! ¡Arteon, espera! ¡No te precipites! ¡Cuidado! ¡Parece despejable! ¡Vámonos! ¡Cojones! Aquí hay un ascensor. ¡Está muy alto! ¡Uff! Por ahí no podemos trepar. ¿Por qué nos vamos al ascensor? ¡Bien! ¡Cabrón! ¡Ahora esperemos que el ascensor funcione! ¡Dale, hombre! ¡Bien! ¡Generador activado! ¡Libre! ¡Messiah! ¡Vamos a dar un paseo! ¿De acuerdo? ¡Los vamos o qué! va un poco mal el ascensor los disyuntores estamos en su puto nido wow vale 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 eso es y todos por la 1 oh por fin más munición yo tengo máximo de jopetas por eso es la que llevo más que nada vale que son todas las líneas de metro destrozadas ya hay un tren que pasa otra vez manténlas a raya Artyom encontraré la forma de salir esto es Artyom Artyom ayudame a sacar esto lo estoy dando rápidamente que va a hacer ahí va que grande tú vale recuerda a la linterna Artyom dispara ya su maldita en cuanto se vuelva dale bien vale fuera aquí ay 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 ayúdame ayúdame o por arriba majo bien 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 Cuaderno Los túneles y estaciones del metro son solo una parte de los proyectos subterráneos desarrollados No, 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 no Se la quedará, no sabía nada de esto Bueno, mal que me haga vuelta Qué guapo nos ha quedado, eh Todavía sí hay que decirlo que este tío, este tío es una máquina, eh Eso es Ella ya no puede avanzar por aquí Ella por ahí ya no puede avanzar Espera un segundo tío, sin luz será complicado, déjame hacer una antorcha o algo Anda, mira, déjame hacer, ¿sabes? Perfecto Que encendida Ole Grande señor Venga, vamos Bueno, pues tengo casi siempre entera, una vez que antes también le había llevado No te preocupes que no me voy a dejar de ti, majo Pero no corras tanto Mierda Parece que hay una cerradura eléctrica Vale, los cables van por... Ah, por aquí A ver tú, Datanyan Tú tienes la luz Si sigues los cables, deberías encontrar una caja de fusibles en algún sitio La batería que alimentaba la puerta Seguro que está agotada Cuando la encuentres, conectala a tu cargador Y después, tenemos que abrir la puerta, ¿vale? Pavel también fue capturado de las versiones de los jardines ¿Qué estás haciendo allí? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! Dios, muere que ya, ¿no? No... No, me estaréis saliendo mierdas hasta que... No sé Aquí hay munición por un tubo Eso no huele bien Queda tanta munición Nunca es bueno Pero nunca, ¿eh? Pero la pregunta es, si aquí hay luz, ¿por qué narices vienen? Aquí hay luz, por lo que no debemos tener los problemas esos con los animales Sígueme Por fin Eso es lo difícil, ¿no? Bueno, vamos a intentar que no, ¿no? Chubac, hemos llegado Ponte las pilas, no queda mucho para el anochecer, ¿de acuerdo? Veamos, con el túnel colapsado La única forma de llegar a la escalera que lleva la estación te hace es cruzar la superficie Y créeme, no conviene que nos pillen en bragas aquí a oscuras ¡Aúpa! Tenemos suerte, Arceomich Este lugar parece habitado Por comandos, probablemente, no sé ¿Y dónde hay comandos? Mierda Tan pelados de filtros Habrá que conformarse No, vamos, coge lo que necesites En el metro todos somos hermanos Vale Eh, Priatel Me vendría bien un reloj como el tuyo Saber cuánto aire te queda es vital, ¿eh? Desde el día en el que acaban el metro He subido a la superficie y contadas veces La radiación del fondo no pasa nada Así que además las salidas se traducen en graves enfermedades Para los niños ahí La contaminación no suele ser desigual Hay puntos donde en cuestión de minutos absorbe una dosis letal Mientras nosotros... Así que se necesita un contador geyser Tampoco puede salir sin una máscara de gas Como si el metro hubiera sido mi último guardia Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vale Entendido Esto no lo habíamos visto nunca En el anterior metro Salíamos fuera Pero no se veía tan bien Joder, qué guapo está ese inicio, ¿no? El cielo se está descongelando Es casi como si fuera primavera, Artyomich Tal vez vivamos para celebrar Espera, espera, espera Tiene que haber alguna ruta subterránea por aquí Los comandos nunca cruzarían la plaza a la vista de todos Bien Podríamos descender por esta ala Adiós al sol Esas nubes se han movido bien rápido No hay que ser así, ¿verdad? No hay que ser así, ¿verdad? qué put**a tío hombre, ver llover sería como un buen intento, ¿no? sí, naranja era malo el rollo, ¿eh? a ver, compañero, ¿dónde me quieres llevar? no, guardo la mamá chetada, aquí es la escopeta de dos cañones que había esta es ¿qué cojones? qué susto qué put**a susto me ha dado, tío me cago en hasta en la put**a de oro qué susto me ha llevado, tío dos cañones, ¿cuántas alma llevo, tío? pistola qué susto me ha dado el put**a animal, tío, de los huevos llevo la pistolita, la metralleta y la jovena de dos tiros ¿estás bien, chobac? estás cubierto de sangre ¿estás bien, chobac? estás cubierto de sangre artión, quieto cierto, ahora vigilantes una mañana de muerte debe de ser poca tormenta no hay problemas artiomich como agente es este, tío, ¿eh? venga, tío, se acabaron estos truquitos vamos a la acción antes de que venga otra manada ¡corre! me han contado historias sobre este sitio sobre las movidas raras que pasan ¡eh! intenta abrirla yo te cubro ¿atascada? ¡ah! probemos juntos escúchame, artión que no se te vaya la pinza aquí ¿entendido? venga, vamos ¿qué coño? un comando me contó que este vuelo procedía de Mallorca eran familias que volvían de vacaciones ¿sabes? ¿sabes, avión? nunca he estado en eslabas ni un avión sí madre mía, que mal rollo no debería ser y a mí tampoco me gustan los aviones ¿por qué veo todo como era? no sé como raro ¿qué narices? chubac, ¿tú también ves esta mierda? ¿qué he hecho? he disparado ah, vale, que aquí se disparaba aquí no puedes apuntar con este arma ¿qué pasa tío? nos están comiendo el cerebro nos están comiendo el cerebro la luna roja es uno de los estados más grandes y poderosos del metro yo creo que ha sido una línea entera pero con los rojos de los rojos no me van a piquearse o sea, como ni un avión se tomó no han estado destruidos o sea, el color es que las estaciones me van a poner en los restaurantes no, no, no si los rojos son unos santos si los rojos no son unos santos pero me van a hacer solo la cara de terror la cara de terror como pa' ver aunque sea o sea, que aquí ninguno de los dos bandos es bueno pero como en la realidad o sea, lo que hay que hacer es vamos a confiar en este tío y ese tío es una máquina y ya está lo que sí que me estoy rayando es por qué coño vemos a la gente viva tío ¿no ves? ¿qué ha pasado? no sé si lo eso mierda perdemos potencia los motores no funcionan 5-76-715 socorro, socorro ¿qué ha sido ese? ese respeto preguntales mierda la torre ha desaparecido Toria descendemos velocidad la torre ¡oh Dios mío! vamos a ir ¡muchas, mi amor! 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 ¡my upla, mi amor! ¡muchas, mi amor! ¡arga, incert sour, manito, ¡muchas, mi amor! ¡muchas, mío! por delecto el destino ¡gambia de espera! ¡atfle usc la Europa! ¡gambia de cierras por mi perda! ¡muchas, mi amor! ¡no! Me cuesta respirar, humo, demasiado humo. Me cuesta respirar, humo, demasiado humo. ¿Qué hago, tío? Me cuesta respirar. Vale, 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 que estaba soñando. Qué miedo nos está pasando, tío. No. 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 Un día una criatura como tú me atrapará, pero no será hoy. ¿Entendido? ¿Es que se me laguea el juego cuando vienen criaturas de estas raras? Malditos vigilantes en cuanto nos apartamos de la acción. ¿Qué si habíamos llegado? Prepárate. ¡Se acercan desde la segunda planta! Ciencos hay, tío. ¡A la derecha! Claro, esto es coño. La entrada al teatro está doblando la siguiente esquina ¡Hay que moverse ahora! ¡Sígueme rápido, más rápido! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Échame una mano! ¡Rápido! ¡Tienen más! ¡Leab! ¡Tenemos que encontrar la entrada! ¡Encima de aquí! ¡Otra más! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Debemos avisar a la estación! ¡Ve a la escalera mecánica! ¡Vate prisa! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Que aún nos persiguen! Que me dejes... ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Y haz dejándose entrar, cabrones! ¡Abrir! ¡Acuántate! ¡Ahí ya estáis! ¡Ah! que guapo están los trajes mejor la alfa llama joder que mal le he pasado bueno pues volvemos a casa pero chicos vamos a volver en el siguiente capítulo espero que os esté gustando la serie hasta la próxima adiós